Las estrías son lesiones en las cuales la piel se adelgaza, se desgarra, a esto se llama atrofia. Son principalmente de forma lineal y tienen una aparición en ciertas zonas del cuerpo, como es el abdomen, las manos, los glúteos, pantorrillas y axilas. Estas son las zonas más frecuentes de aparición de estrías. Las estrías pueden ser, si son iniciales, de un color rojizo, azulado o violáceo, y si son antiguas, blanquecinas. Si bien ciertos son principalmente vistas en mujeres embarazadas, se pueden dar en otros factores, por ejemplo, en adolescentes de crecimiento rápido, al aumentar o disminuir el peso de manera brusca, al tomar o ingerir fármacos como los corticoides, entre otras causas de producción de estrías. Una vez que tenemos las estrías, pues, ¿cuáles serán los tratamientos? Aquí en termaláser utilizamos los tratamientos modernos para tratar estrías que van desde los pilin químico, con buenos resultados en caso de estrías recientes, hasta el láser. El láser en la actualidad es lo que estamos usando con mayor frecuencia, ya que su efectividad es más alta, y nos sirve tanto para las estrías antiguas como para las estrías recientes. En el caso de las estrías antiguas, podemos obtener una mejoría entre el 50 al 70%, especialmente cuando se asocia a flacidez. Y en el caso de las estrías recientes, las estrías rojizas, azuladas, el efecto es muy beneficioso, estamos hablando de un 90, 95% de mejoría. Les invitamos, pues, a probar nuestras técnicas en termaláser, técnicas de láser, pavestrías. Les invitamos a probar.